La pregunta del día, mis amigos. Vamos a ver qué nos tiene producción hoy. ¿Está usted de acuerdo con que sean vacunados contra el COVID niños a partir de 5 años de edad? Bien, entonces vamos a ver, háganos el feedback, 829-451-3381 es nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Ahí le leeremos su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que sean vacunados contra el COVID-19 niños de 5 años de edad en adelante? Esa es la pregunta. Y a propósito de la pregunta, autoridades y gremios del sector salud se reunirán hoy para tratar la vacunación de los niños. Se espera que en el transcurso del día de hoy, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, se reúna con el Gabinete de Salud del Gobierno y sociedades médicas especializadas, además del Colegio Médico Dominicano, para tratar todos los referentes a la vacunación de niños de 5 a 11 años contra el coronavirus. Según datos oficiales, la reunión es a las 4.30 de la tarde en el Palacio Nacional y estará encabezado por la jefa del Gabinete y presidenta de la República en funciones, doña Raquel Peña, para decidir todos los referentes a la vacunación. Recordamos que el martes de esta semana, la Asociación Dominicana de Profesores llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación y decidió volver a las aulas luego de que se negara a hacerlo, asegurando que esto constituía un peligro a concesión del alto número de contagios del COVID-19 en el país. Así es que esa es la noticia. Vamos a ver, Carolina, qué opinas. Bien, tenemos nosotros, hemos observado que en algunos países se ha iniciado y ya hace tiempo la vacunación en niños menores de 11 y 12 años. Se establece que la cantidad o la dosis sería menor en países o recomendaciones de organismos de salud internacionales, entre ellos algunos europeos. Menor dosis que la que se le pone a un adulto, el tiempo transcurrido, básicamente igual según estos organismos de salud internacionales, sabemos que esto crea cierto un posible rechazo de los padres que tienen o tienden a tener algún temor sobre la vacunación de este nuevo virus, de una nueva vacuna y todo lo que sabemos y conocemos del COVID. Si crea cierta resistencia, la manera en que lo planteen las autoridades al país tendrá mucho efecto, tendrá mucho impacto positivo o negativo en el cambio o la recepción de la gente de la información. Nosotros tenemos una realidad y es que las clases este martes iniciarán. Las clases este martes iniciarán tendremos miles y miles de niños en los centros educativos públicos, ya los privados están aperturados. Tendremos movilizándose de un punto a otro. O sea, la conexión que se da, señores, cuando nosotros tenemos a 20 niños, vamos a poner 20 en un aula, esos 20 niños tienen 20 familias, hay 20 familias en ese centro educativo, cada familia de esas que tiene su círculo, su vida social, laboral, religiosa, o sea, donde se desempeña en el día a día, de alguna forma es ese niño en ese centro educativo, no sé si me doy a entender. O sea, el contacto que tiene cada familia o cada familiar con ese niño, ese muchachito lo está llevando al aula, así mismo lo extrapolamos a los otros más que están en ese centro educativo. Entonces, el nivel de contagio que se puede dar es muy importante, es muy alto. Entonces, partiendo de esta realidad del virus, del alto contagio que tiene más que todo la variante, que la gripe mala esa que anda, no hay ninguna gripe mala que anda, eso es el Omicron, entonces es mucho más virulenta, es mucho más virulenta. Entonces, ¿qué pasa? Tendremos muchos contagios posiblemente partiendo de esa realidad. Ahora, leo la información que dice para evitar el contagio del COVID, pero nosotros sabemos que la vacunación no evita el contagio, sí evita letalidad, menos efecto, menos efecto, menos gravedad a quien le da el virus. Y esto es importantísimo porque no tendría, si aunque sabemos, y lo que dice la experiencia de todo este tiempo con esta pandemia, es que a los niños, a los niños le hace poco o muy poco, no los afecta como a los adultos, envejecientes, gente que tiene sus órganos, algunos comprometidos o con comorbilidad. A los niños el COVID le pasa de manera muy ligera, muy suave, muy larga, pero si se está vacunado, y según los médicos o los científicos, no causa un efecto dañino a la salud del bebé, del niño, 5, 6, 8, 10 años, la vacuna, por ejemplo, esta organización europea que leía, ellos recomendaban la Pfizer, pero ya eso se determinará por el gabinete de salud, por país, por quienes entiendan o las condiciones que tengan del tipo de vacuna, para vacunar a los niños, a los pequeños. Hay un aspecto que es importante, que estaremos viendo luego de esta reunión con el sector salud de nuestro país, si será obligatoria, porque ahí cambia el panorama de todo. Decirle a un padre que usted tiene que vacunar de manera obligatoria a su niño con todas las dudas propias y válidas de esta situación, que lo que tenemos son dos años, una vacuna se lleva hasta 10 años en realizarla. Entonces, si se da que sea obligatorio, esto podría traer, podría traer una reacción negativa en una parte importante de los padres, de los tutores, porque hay gente que se resiste, que se resiste a vacunar a sus niños, más allá de la realidad que tenemos de que hay que, en la medida de lo posible, ir vacunándonos para ir saliendo del problema. En la medida que estamos todos vacunados, tenemos menos situaciones en los centros de salud. Y como plantean los expertos, los médicos científicos, esto se va volviendo nativa, se va volviendo del país, del pueblo, de la gente, está este bendito virus. Entonces, vamos nosotros a ver qué resurja de esta reunión en el día de hoy. A nivel social, no manejo, no he podido ver cómo está la expectativa de la gente. Sí sabemos que hay padres que dicen que no, que no van a vacunar a sus muchachos. O sea, que no. Ahora, si es obligatorio, ¿qué pasaría? ¿Podrán ir al centro educativo? Son muchas las preguntas. Vamos a ver. Hay restricciones en todas partes. Entonces, nosotros tenemos que pensar también que no vamos a pasar estas etapas del virus tranquilamente, echándonos frescos como si viviéramos de espalda la realidad. Francis, adelante. Bueno, ya este temita. ¿Te tienes alto? Más o menos. Sí. Sí. ¿Qué te digo, amado? ¿Qué decirte cuando hacemos uso de medidas que no nos llevan a ningún lado? Simplemente hacer víctimas de la propia enfermedad. Digo, de la propia medida, porque en definitiva siguen haciendo pruebas con nosotros partiendo de la apertura y de la relajación que todos ya hemos tenido y saber que nos seguimos infectando y nos podemos reinfectar del virus. Toda medida que tienda cuando se lleve a cabo esta reunión, me gustaría es recoger si existen las condiciones de vacuna para niños, si ya se ha determinado cuál es el tipo y el contenido, es decir, la cantidad. La apertura de la docencia será el 25, definitivamente, porque los maestros así lo han acordado y tendremos que esperar una sexta ola cuando lleguen los muchachos a la escuela con muchachos infectados, de adultos infectados en las casas, porque no hemos tenido control mismo. Entonces, lejos de pensar que nosotros estamos llegando a un punto de inmunización, ya se sabe que no garantiza el infectarse previamente, no garantiza que se creen los anticuerpos que definitivamente nos dé la salud y el combate al mismo virus en el futuro. No existen estudios concretos que determinen eso. Y hoy, mirando yo CNN dentro de sus noticias, sigue dándole valor, sigue dándole valor a la vacunación más que la infectación, porque en definitiva no se logra y era lo que nosotros estábamos criticando, que a veces pensamos que quizás sea que el gobierno estaba haciendo un plan como lo pensó Israel, pero en cambio Israel, aparte de haber establecido un plan de infectación de rebaño para conseguir inmunidad colectiva, está pensando en la cuarta dosis. Vea que quede proporcionada y nos dice a nosotros que todo lo que tienda a buscar, o lo que procure buscar acuerdos en un salón de autoridades, es un riesgo lo que se está tomando. Es un riesgo porque si nada nos asegura la inmunización, si nada nos asegura el no reinfectarnos, toda medida que se tome será un riesgo para la salud colectiva. Obvio que tiene sentido la información de hoy de CNN, en la cual dice que la más efectiva de la lucha contra el COVID es la vacuna, a vacunarse. Es lo que manda esa parte noticiosa internacional, más que reuniones, más que esto, y en definitiva sé que no va a haber otro tipo de restricciones que no sea la de acuerdos institucionales que jamás me han podido, nunca me han podido demostrar la etapa en que estamos ni cuándo terminará la pandemia. Amado. Bueno, gracias, Francis. Sí, muchas gracias. Mire, yo no entiendo por qué entre nosotros cualquier decisión que vaya a tomar el gobierno siempre una... comienza con una... tiran un globo, ¿verdad? Un globo de ensayo. Y luego comienza el pleito y la discusión. Hay decisiones que son decisiones de Estado. Decisiones de Estado. Ahora, ¿qué significan esas decisiones de Estado? Que deben estar bien pensadas. Eso, yo pienso que lo conveniente que debió de haber hecho el gobierno es determinar, desde el punto de vista científico, en la actualidad, el tema de la vacuna en los menores. Y decirle al país, miren, los menores, de acuerdo a lo que la ciencia ha investigado, de acuerdo a lo que se habla, ¿no? Se dice, lo que hay con los menores es esto. ¿Lo vamos a vacunar o no lo vamos a vacunar? Como no hay obligatoriedad, no debe ser obligatorio el tema de la vacuna por un asunto constitucional y de derecho, pedirle a los padres que vayan a vacunarlos. Y si no van, bueno, cada quien es responsable de sus propias decisiones. Pero, qué sé yo, en este país siempre hay, siempre como que debe haber un tema, ¿eh? Pasa un fin de semana, se olvidó eso y viene otro. Y eso, ¿cómo que nos manejan? Yo siento como que nos manejan. La vida nacional está sometida, está sujeta a ese manejo mediático. Yo tengo un amigo, un amigo, bueno, no es amigo, es un enemigo cordial. Tú conoces ese término. ¿Cómo es? Enemigo cordial. Bueno, tú sabes que el Estado no... Ni guardarocón. Pero este que yo digo es un amigo, es un individuo, que es un amigo mío, pero que no es un amigo en sí, es un enemigo cordial. Ya. Sí hay enemigo cordial. Exacto. Incluso, hay relaciones de esos enemigos cordiales que son mejores que amigos. Sí, sí, son más sinceros. Porque son sinceros. Sí. Tú sabes que se atreve, tú sabes que se atreve, tú sabes para qué da. Exacto. Y son enemigos fiables. Filosofaste ahí, Fran. ¿Eh? Filosofaste. Claro. Es cierto, eso es así. Entonces, él me decía, mira, lo que pasa es que en este país, después de un fin de semana que le pase por encima un tema, ya se acabó el lude, hay otra vaina. Y eso es verdad. Cuando tú lo analizas, tú te ponías, aquí los temas no duran más de una semana. Yo lo he dicho, yo incluso he utilizado ese preámbulo para tocar temas, me he dicho, aquí mismo, cuando he querido tocar un tema en específico, he referido previamente, me refiero a que nosotros tenemos una riqueza de información como país, porque generamos mucha a diario, incluso sin que se me tome la palabra como crítica al tema. Hay temas que yo he entendido que ya superan el que estamos tratando en el país. Mira. Que hay que darle atención. Un ejemplo. Esto que se está dando y esa muestra de confianza que el presidente ha puesto en salir del país tras la actividad de Fitur, que pone al país en reconocimiento porque ha estado acompañado casi en todo momento de los reyes. Y en España, un stand interesantísimo que genera para nosotros la importancia capital del que el sector que más no ha beneficiado en pandemia y en otros tiempos, es el sector turismo. También está el tema del fideicomiso de Punta Catalina, que yo he dicho que Punta Catalina, como obra del pasado gobierno, representa la principal prueba de corrupción. Desde el inicio que se colocó la licitación, porque de ahí es que viene ese lío, cuando China puso en el orden internacional lo que le había pasado aquí, que siendo la proponente de 940 millones de dólares, terminó casi en, no se sabe si en 5 mil. Bueno. Miren, aquí lo que hay que verificar el tema básicamente es lo siguiente. Científicamente, científicamente es conveniente vacunar a los menores de esa edad o a partir de esa edad. Segundo, ¿cuál es hasta ahora la estadística con relación al contagio de los menores? Se han estado contagiando. ¿Cuál es la posibilidad de que ellos lleven el virus a la casa y que produzcan otro contagio? Como tú hacía, ponía el ejemplo. De diseminación. Un lugar donde hayan 20 menores, por ejemplo, si tú, si se infectan, pues esos 20 menores tienen la posibilidad de infectar a su vez a 120 personas, porque si tú calculas cada familia, 20 familias con 6 miembros, para poner un número promedio, hacen 120 personas. Entonces, ese contagio exponencial, a qué riesgo hay de que ocurra, esos son los temas. Pero, qué sé yo, aquí como que la cosa es siempre rumba abierta para Cocotusa y Tambora. Siempre es una fiesta, siempre es un, tú sabes, no llegamos a tomar una decisión con la debida seriedad y con el debido análisis adecuado sobre cada cosa en particular. Por eso yo, esos temas de, a veces eso es relumbrón, a veces eso es para cubrir alguna necesidad del momento, a veces eso es para darse tiempo, muchas de esas cosas. Hay que tener mucha cuenta con lo que ocurre en una nación como la República Dominicana, que está basada siempre como en lo mediático, ¿no? Nos llevamos mucho. Bueno, nosotros tenemos ausencia de advertir proceso, porque la política es el día a día, del político que ejerce la función administrativa. Lo correcto sería que en una etapa proactiva de definición de desarrollo de nuestro país, haya una planificación real y que con la pandemia realmente no podemos exigirle más por lo desconocida que ha resultado. Lo que este país necesita es un hombre como yo. Ah, bueno, ese es Amor Robert. ¿Ustedes recuerdan? Amor Robert. No. Ah, no, Marte, Marte, Marte. Antonio Marte. Antonio Marte. Porque yo soy un hombre inteligente, yo no estudié. Sí, yo no estudié, lo que me falta de universidad me sobra de inteligencia. Ahí se recuerda. No, el indiscriminar al que no haya estudiado. Es verdad, ha creado. Ha logrado calar. Mira, no, no, calar es lo de menos. Yo pienso que... Ha logrado una riqueza. Sí. A costa de eso. Es decir, nosotros somos los... Exacto. Un tíguere, un tíguere. Sí, es tíguere. Si en términos económicos se mide el valor de la persona, como ellos... Es muy inteligente. Es más, mucho más. Pero él comienza mal, porque imagínate, un país de gente tan joven como la República Dominicana, tú decirle, no vayan a la universidad, dedíquense al tígueraje. Eso es básicamente lo que está diciendo. Yo no he ido, fui a la universidad, pero me sobra la inteligencia. Oye. Pero mira lo que nos anuncia ayer Ricardo Nieves. Sí. Una lumbrera. Que abandonó los medios. Dice que abandona los medios tradicionales. Porque va a seguir en YouTube y su programa en el área. El café con nieve. Pero, fíjate algo. Deja entrever en el fondo de que hay una competencia en medios que son insostenibles en razón de que él no va a entrar en la venta de su... Opinión de su opinión. De su opinión y su lenguaje para poder sostener un negocio de comunicación. Mira, algunos de los aspectos que yo así por arriba mencioné y que Amado refiere de que aquí es el día a día, de que no se le da un seguimiento, de que no tenemos como informaciones concretas de las cosas como definidas, bien dirigidas a muchas veces, que es lo que me parece que tú entiendes con este tema de la vacunación en los niños, que es para tapar y para cambiar algún panorama que se pueda estar dando al momento. Yo preguntaba, ¿cuáles serían los mecanismos o la forma? ¿Cómo se establecería? Claro, esta lo vamos a ver más adelante. Pero el tema de la obligatoriedad es un aspecto importantísimo a saber. Como tú dices, bien, no podemos vivir aparte de la realidad. Pero, ¿cómo va el gobierno a plantear este aspecto? De que sin el tema educativo, de que si los niños no van a poder ir a los centros, a las escuelas sin sus vacunas, o que se le hará una presión para que en la medida en que van transcurriendo los días, si van acudiendo a sus clases, pues lo vayan vacunando. Irán a los centros educativos a vacunarlos. ¿Qué más? O sea, el tema también de que tenemos para el 31 de enero la obligatoriedad de la tercera dosis para ir a los trabajos, para entrar a los lugares públicos. Yo creo que eso se debe caer, porque recientemente la resolución de la comisión fue la de dar un giro a lo que en el Código Laboral se establece. Eso es totalmente contraproducente. Sí, no tiene sentido, porque en el Código Laboral, cuando se trata de la ausencia por enfermedad, tiene un periodo que lo pone el médico. Y ese documento que le llamamos certificado médico para presentarlo, eso lo utiliza el empresario para también hacer su relación de la TCS y colocar allí esas faltas y le reporta a la TCS y la TCS le devuelve la proporción que corresponda, porque ahora mismo no se la están pagando, tú me dijiste. Así es, me parece que solo tres días está pagando a la empresa, entonces es la presión que tienen las empresas de que han debido de costear. Y la otra es que tú no vas a necesitar presentar un resultado negativo para reingresar, simplemente te dice que después de siete días, pasado ese tiempo, usted se reintegra puro y simple. Y no siente días, si no tienes síntomas, o sea, si te sientes bien. Obviamente. Yo tengo amigas que tenían el virus y yo lo dije, no me voy a reservar las empresas. Y le estaban dando positivo todavía. A los tres días, claro, y fueron a su trabajo normal. Entonces, ¿qué tú dices, Amado? Hablar de vacunación obligatoria. Que te hagan a ti presentar tarjeta el 31 de enero. A partir del 31. Pero ahora mismo estamos bajo un régimen de liberación y de reducción de 15 días a 7 del permiso médico. Y sin una prueba de que estás negativo. Y no te necesita presentar pruebas negativas ante tu empleador. Yo quisiera que el gobierno me implique la lógica de eso. Eso está. Claro está que el tema de la vacunación de una tercera dosis, aún desde todo el gobierno, que se ve como que está divariando en ese sentido, el tema de la tercera dosis, como ciudadanos que queremos cuidarnos, que debemos de mantener cierta inmunidad ante esta enfermedad, debemos de hacerlo. Yo me voy a poner mi tercera dosis, independientemente del que el 31, de que tenga que ir al trabajo con ya contagiados, señores. Ese es el mensaje. Usted tiene COVID, se siente bien, váyase a trabajar. No importa que enferme al adulto o al mayor o a una persona con comorbilidad y que pueda morirse. Eso no importa. Ahora, exacto, pero el que tenga su segunda dosis o el que tenga una o el que no tenga ninguna, vacúrese, señores. Hay que ver, hay que ver el listado, la relación que nos mostraba el doctor Luis Nelson ayer, que le mandan los centros, de los que están en mayor gravedad, no están vacunados. No están vacunados. Y otro dato, una característica de la gripe mala que anda, del Omicron, es que ha afectado a personas adultas. Todo lo que me mostró también que estaban en nivel de gravedad, solo había uno de 50 o 60 y pico, todos eran de los 80 y pico, 70 y pico, y uno de 90 y algo. Que los viejitos, el Omicron lo estropea porque es una gripecita mala. Entonces, en ese sentido, la gripecita. La gripecita, Carolina. Ella no hace río que me miró. Porque no, porque fuiste tú que acuñaste el término. Pero ahora se me está hablando. La gripecita. Yo nunca hablé de gripecita. Tú y el Jean era que estaba así. Esa gripecita es mala. Entonces, a los viejitos, señores, lo estropea. Ante todo esto, vacúnese, vacúnese. Hemos visto, miren, lamentablemente la muerte de nuestra amiga Lucía. Lucía, una mujer muy querida, trabajadora del arte, impulsadora de cosas positivas en nuestro pueblo, no estaba vacunada, no creía en la vacuna. Lucía, no. Entonces, estuvo entubada, estuvo en una situación difícil y perdió la batalla. Entonces, hay que vacunarse. Hágalo. Vamos a ver, mis amigos. ¿Sabes qué? Yo entiendo. Debemos de prever en el momento que usted se vaya sintiendo que va entrando en una gripe de respiratoria. No espere a lo último, cuando esté ya con asma. ¿Tú me entiendes? Eso no resiste. Mira, amado, antes de eso, yo quisiera hacer un comentario porque desde ayer me recibí una información y aquí hay que tenerle cuidado a esto. Mucho cuidado. Porque aunque tenemos lugares que han sido ocupados por robatierras, hay unas propiedades por acá, por Atillo, que según me informan, unas familias tejadas han emprendido una especie de ocupación y llevan 12 días. Aquí hay que tener cuidado porque el derecho de propiedad es en lo que está basado el patrimonio del país. Y usted puede irse a la luna y se supone que el Estado le garantiza. Y le pido a los políticos que hoy gobiernan, y sobre todo de aquí, la gobernadora, a Franklin Romero, que no se dejen chantajear de grupito, queriéndolo y complacer cuando se tratan de tierras con calidad calidad y con propiedad de una familia de mucha data aquí, Núñez Pantaleón, con títulos, deslindados, que no hayan operado una finca o lo que sea, no le da derecho a nadie a ir a ocupar. Y yo le voy a estar dando seguimiento. Esos son los Núñez Pantaleón de mi ley, digo. Son familias, sí. Y oye una cosa, eso es una herencia donde los hermanos, los hijos, los descendientes, cada uno tiene su proporción. Entonces, eso hay que ponerle costo. Aquí, general, si ya le dieron del abogado del Estado y yo teniendo otros asuntos de tierra que le han dado rápidas respuestas cuando estamos todavía en litis, que ha sido un exceso, a esta gente que tiene todo en orden, denle el apoyo porque es una garantía del Estado. Ahí en Atillo no se puede permitir un cinturón de miseria. Ese es un tema que va para largo, señores. Debiéramos de ir indagando qué está pasando porque hay otros casos también. Y bueno, aquí, camino a Jaya. Sí, sí.